Hola, buenas, soy Dani Mateo y hoy vamos a hablar de la suplementación que venimos utilizando tanto en la competición como en el día a día entrenando. En la competición básicamente buscamos dos cosas. Por un lado, una hidratación constante a base de sales minerales y nosotros en nuestro caso, los atletas, tenemos nuestros propios habituallamientos y cada 5 kilómetros siempre tengo hidra cero. Más o menos creo que en una maratón estaré bebiendo en torno a un litro, un litro y medio, por lo tanto serían dos sobres de hidra cero repartidos entre los diferentes bidones. Atendiendo un poco a lo que dicen los estudios, comentan que el cuerpo más o menos gasta de unos 80 a 100 gramos de hidratos de carbono a la hora, por lo tanto, lo que tomamos son geles. En este caso yo suelo tomar este, ¿por qué? Porque además tiene cafeína que si bien la activación no es necesaria, sí que creemos que nos da ese punto más, ese punto extra, cuando ya estás muy fatigado de que el cuerpo esté despierto, de que el cuerpo esté atento y tomo este gel calculando, como decimos, de tomar de 80 a 100 gramos de hidratos de carbono cada hora. Junto con el agua, o bien depende de situaciones, se puede tomarlo dentro del agua afuera, pero bueno, si lo tomas fuera es tan fácil como que lo quitas. Y sí que este gel es un gel muy cómodo porque le metes el apretón, va directo y la textura es agradable en la boca. En mi caso la prueba dura poco más de dos horas, como fue en Valencia dos horas ocho minutos y tomé dos geles. Quiero recordar que en el kilómetro 15 y en el kilómetro 30, en el kilómetro 15 antes de ya empezar a sentir la fatiga hay que adelantarse y tomar el gel, y en el kilómetro 30 porque ya es ese punto que dices, bueno, está esto a punto de venirme el bajón, vamos a intentar darle un empuje para esos últimos kilómetros, por lo tanto ese es el momento que tomamos el segundo gel, y siempre combinado con las sales. Además en competición, yo lo hago entrenando, pero en competición no lo he hecho, se puede hacer, ahora tenemos el isotón y gel que es maravilloso, con el gel solo no hay que tomar agua, por lo tanto puede ser una opción a tomar si no buscas tanto los hidratos, aunque también tiene algo de hidratos. Además de la propia hidratación en carrera, siempre, siempre, siempre con sales minerales, porque esto ya viene de hace años, recuerdo leer estudios en los que decía que el factor más limitante en el rendimiento deportivo son las sales minerales, y yo con mi propia experiencia algún día vine solo bebiendo agua, sin beber sales, y me salió en entrenos fatales y lo achaquea eso porque era una sensación de vacío en las piernas, de que el músculo no reaccionaba bien, y creo que es por eso. Además de la propia hidratación en el día de la carrera, hay que venir de unos días antes, pues tratando de que el cuerpo ya esté en esa situación óptima para salir a correr, para realizar una actividad física, por, como sería el caso, pues más o menos dos días antes, tratar de meter ya sales, como eso, yo hablo del hidratero, también podemos beber el isotonic drink, que es otro complemento que usamos de 2-2-6 para el día a día, pero sí que estar en esa situación, que el cuerpo esté isotónico, que esté estable para el día de la carrera. En líneas generales, creo que todo deportista, que esté en una línea de salida, ya sea una maratón o sea una prueba de larga distancia, hay que tratar de utilizar aproximadamente un gel a la hora, y eso creo que nos cubrirá las necesidades. También creo muy importante que el día a día, antes de salir a entrenar, es muy importante tener el cuerpo en situación de poder entrenar, en situación de estar optimizado, por lo tanto, beber sales, la gente que trabaja, los atletas populares, si estás ocho horas trabajando y vas a correr por la tarde, creo que es interesante, pues a lo largo del día, llevar un botellín, y ese botellín ir poquito a poco bebiendo, poquito a poco bebiendo, para estar en condición de afrontar ese entrenamiento en condiciones, tanto por el propio rendimiento como de ese entrenamiento, como de la recuperación que venga después, porque si no, lo más fácil es que en ese entrenamiento podamos tener algún problema muscular. Los días que tengo una tirada larga y no tengo a nadie que me acompañe con el bidón con agua, por ejemplo, yo me tomo un gel Lysotonic o dos, si hago dos horas, como va a ser este próximo fin de semana, y con eso es suficiente y no tengo que estar con la necesidad de que alguien me acompañe para tener que estar con la botella. Además de la suplementación el día de la competición, no se puede descuidar el día a día. Lo primero, porque hay que prepararnos para el día de la competición, para no hacer experimentos, y que el cuerpo ya tenga un poco la sensación de lo que es comer corriendo, que muchas veces nos cuesta un poco porque vas ahí, vas respirando muy fuerte y te cuesta meter ahí el bidón, te cuesta meter el gel, por lo tanto es algo que hay que tener entrenado. Y en el día a día, además de probar todos los productos o los geles, también utilizo otros productos, como puede ser en las tiradas largas de un tiempo aquí, porque son muy actuales, estoy tomando estos geles, ya que me dan una sensación de que cuando empiezo a sentirme vacío, como que lleno un poquito y siento más energía. Y después de entrenar, además de seguir bebiendo agua, es muy importante, uno de los factores más limitantes del rendimiento es la deshidratación, además de beber agua después de entrenar, todos los días, todos los días, no solo el día de la competición, pues tomo otros productos como son en este caso el Recovery Drink o proteína, porque creo que ese desgaste muscular que tienes, con la proteína que tiene y los diferentes aminoácidos, pues conseguimos que el cuerpo esté más estable y vuelva más a esa situación, que sin ser yo fisiólogo, mi experiencia me dice que con estos suplementos me siento en una situación más estable, más plano, sin esos altibajos que te causan estos entrenamientos tan fuertes. Lo que hemos visto es la rutina que más o menos uso, tanto en competición, pero sobre todo, y creo que es lo más importante, no olvidar el día a día, el entrenamiento en el día a día, con calor, en condiciones como son las de un atleta popular, que va a entrenar después de estar trabajando o después de tener un día de estrés o ciertas situaciones que puede llegar, no en esa situación óptima en la que en el atleta llegamos al entrenamiento porque es nuestro trabajo. Creo que todas estas cosas que hemos hablado son importantes para eso, tanto para el día a día como para el día de la competición. Por lo tanto, creo que todo ha de ser un cómputo que tenemos que tratar el día a día de ir entrenando, tenemos que tratar el día a día de ir entrenando, acostumbrando al cuerpo y a nosotros, al mero hecho de beber cuando tienes una respiración forzada o cuando estás en una situación que no es tan fácil beber, como estamos ahora hablando en parados y descansando. Espero que lo que hemos hablado os sirva para preparar vuestros maratones de otoño y gracias a todos los productos que tenemos, pues consigamos hacer las cosas un poquito mejor, un poquito más fáciles y eso nos ayuda a optimizar y a mejorar nuestro rendimiento. Un saludo y hasta luego.